¿Qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? ¿Les gusta cómo se ve así o sin coalita o prefieren la con coalita? ¿Qué onda perros? Hoy es viernes, es nuevo video. Les traigo algo bien perronzote. ¿Se acuerdan que les dije que venía algo bien chido para el canal? Y este, por fin, ahorita lo voy a hacer. No creo que tarde mucho. Este, como vieron, ya le abrí la cajuela y probablemente ya saben qué es. Pero sí, déjame les enseño que le vamos a poner al Evo y que se va a ver. Uff, uff. Eso déjame les enseño. Aquí está, señoras y señores. Varo Aero Soxi. Como pueden ver, le vamos a poner una spoiler gigante. Una colita, como quiera que le quieran decir, al Evo. Está bien pinche gigante. A mí siempre me han gustado las pinches, este, las colitas así gigantes. Y esta no puede ser excepción. La neta que sí esperé como unas dos semanas para que me llegara más. Yo creo que más de dos semanas porque una parte que no tenían, yo como otros tres, cuatro días después. Entonces sí me esperé bastante para que me llegara. ¿Y qué piensan? ¿A ustedes les gustan las colitas y los alerones gigantes o prefieren el carro sin colita? Tengo varios Evo sin colita y se ven chidillos, pero creo que la colita como que le da mucha personalidad. Sin colita se ve el carro ya como normal, como regular en mi opinión. También compré este sticker de Big Wang Gang que lo he visto y se me hace chido. Y se lo voy a pegar en la colita en la parte de atrás para que se vea este. La compañía me mandó este, pero no creo que lo vaya a poner ese. Prefiero este que está más chingonote, más gigante. ¿Cuánto es? 70 pulgadas de largo creo. 70 pulgadas, sí, de largo. Entonces sí está grande, comparado con la de fábrica sí está bien pinche grande. Se va a ver bien pinche perronzote el Evo, se va a ver bien agresivo. Bien pinche perronzote que se va a mirar. Vamos a quitarle a la de fábrica en chinga y ponerle esta. Ya le tengo abierto aquí la cajuela al Evo. Y creo que los únicos tornillos que detienen la wing viene siendo este aquí arriba. Y este otro aquí, eso nomás son dos. Y luego el de aquí a este lado. Luego les voy a enseñar. Después de que le quitamos los tornillos de abajo. Tiene auto tornillo aquí. Y tiene estas tapaderitas. Estas nomás se levantan y ya. Igual de aquel lado, eso aquí. Tiene otro, uno de aquí y otro de aquel lado. Así es como se mira el Evo sin colita. ¿Qué piensan? ¿Les late o no? Chéquense. Así es como se miraría sin colita. Se ve como muy... Como que le quita personalidad al carro, ¿no? Y ve que varios tienen así. Y ya nomás tienen aquí el... Esa que es como de pato. Que se llama Dudelok. Spoiler. La chiquita aquí. Pero sí, soy bien. Tiene como pegamentos. O por eso batallé un poquito para que se saliera. Pero sí, ¿cómo ven? ¿Cómo ven la... ¿Cómo se miraría el Evo sin colita? Chéquense. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les gusta cómo se ve así o sin colita? ¿O prefieren con colita? Se ve raro, no sé. Yo creo que estoy acostumbrado a verlo con colita. Se me hace raro. Pero bueno, lo que voy a hacer es que lo voy a limpiarle aquí para que esté limpio sin tierra. Y voy a calentar esto para podérselo quitar. Para que no tenga eso. Igual de este lado. Vamos a limpiarle. Vamos a quitarle de este lado. Vamos a quitarle de este lado. Ya que tenemos limpio ahí en la WING. Vamos a ver las partes que vienen cuando compras la WING. So, estas son las... Hay dos opciones. Unas que son como cuadradas. Y las boomerang. Que son las que a mí me hacían... Desde que la miré, yo dije, tengo que comprar estas. So, miren, estas son las boomerang. Las que tengo, estas son... Estas son las que van en la orilla de la... De la colita. ¡Uf! Sabe bien perrazote esta madre. Esas extensiones que son las... Las de las... Donde van en la orilla del laderón. Fueron las que todas... Me las mandaron separado. Porque dijeron que no las tenía. So, por esas tuve... Me tuve que esperar como otros... Casi otra semana. Estas vienen siendo las bases que están... Macizas. Y luego nos mandaron... Un chingo de tornillos. Estas son las... Los que van a alzar... En las orillas así. Los de los lados. Vamos a ver cómo va esta madre. Esto es una base. O sea, me imagino que esta... Tiene que ir con la orilla del trunks. Esta yo creo que va a ir así. Pienso que va a ir así alineada con los hoyos. Sí, oh, weah. Alineada con los tres. Pero alineada perfecta. Lo único que me va a estorbar... Va a ser este... Este brochecito. Yo se lo voy a tener que quitar. Salte pinche. Ahí está. Está bien agarrado esa madre. La base tiene que alinear con la línea de la cajuela. Estos agujeros van a ir ahí perfecto, ¿no? Sí, miren. Ahí da ese agujero. Bien, no sé si pueden ver. Pero ahí da esos dos. Y el tercero de acá también, so. Sí le voy a tener que poner estos tornillos porque los otros están muy chiquitos. So. Vamos a poner una de ruacha. Creo que se vaya a ver la pinche. ¿Cómo se va a ver? Así. Hay un problema. Hay un pequeño problema aquí. Y que les enseño, so. Donde están los agujeros de fábrica que viene siendo... So, este y este sí queda bien. Pero, so, así es que se mira de acá. ¿Se ven? Pero el de acá... Sí dan el agujero. Pero... No hay un pinche agujero acá, wey. So, tendría que hacer un agujero aquí. So, voy a ver cómo se... A ver si queda bien así con esos dos. Sin necesidad de hacer otro agujero. Sin necesidad de hacer otro agujero. Y si queda bien, así lo voy a dejar para no tener que hacer otro agujero. Si veo que no, que queda como muy flojillo. Le voy a tener que... Hacer el pinche agujero acá. Pero yo creo que con esos dos la arma. Saben que sí queda... Sí queda maciza, pero no sé. Chéquense. So, ahí ya se lo apreté. No está todavía bien apretado, pero... Ahí queda así. Y... Chéquense. Se mueve poquito, como que... No, ¿saben qué? Le voy a hacer el pinche agujero. Chingue su madre. No ha quedado tan mal. Tazo de fierro. No quedó mal ese tamaño de esa broca. Chéquense, ahí está. Quedó al lado de aquí de estos y al lado de estos. Pensé que a lo mejor le pegaba aquí, pero... No, o sea, ahí está. Voy a tener que poner estos tornillos más grandes porque con el espacio de la cajuela... Ya el otro chiquito que me mandaron... Ese ya no alcanza. So, con este grande que me encontré... Apenas va a alcanzar ahí. Apenas, siren. Sale bien poquito, pero apenas se arma. So, vamos a ponerle estos... El de acá es de cruz. Sí, ya se siente más macizo de volada. So, voy a hacer lo mismo aquel lado... Para que quede más macizo... Así para que no se vaya a caer. Ahí quedaron las bases. Como ven, ahí quedaron las bases y quedaron alineadas con la cajuela. Y así quedan bien macizas. Chequense. Un poquito más. Ahora sigue la... La otra parte. Tiendo esta... Esta tiene que ir... Así... Así por afuera. Esto es para que la ajuste uno. So... So... Más que no sé si va así... O si va así. Me imagino que así. Para arriba. Ok, so... Ya mire... Y si va así con el pico para arriba. So... Yo creo que la voy a poner en el de abajo... Y en el del medio. Así. Y aquí también igual le puedes... Puedes coger qué nivel quieres tú. So... Yo voy a escoger el del medio. A ver cómo se ve. Yo creo que así lo voy a dejar. Vamos a poner la del otro lado. Así alcanza a pegar acá. ¿Quién se vaya a pegar con la de esta? So... Ahí ya quedó, mijos. Así es como se mira. Chequense nomás. So... Ya traje la... Una mesa aquí. Y traje la... La colita. Para poder este... Ponerle... El sticker. So... Hay que destapar esto volada. Perfecto. So... Tiene que quedar el sticker. La vamos a poner así. Y... Vamos a medirle. A ver qué tan... Lejos. Quede ponerlo como a cuatro. Cuatro. So... Voy a intentar que me ayude alguien. So... Espérenme un ratito. Y... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya voy a llegar ahí con mi novia para grabar su reacción y vamos a ver qué piensas sobre la pincha wing. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te gusta mi wing? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Puedo dejar de irnos ahí un puto pez perri Sin palabras Buen fin chivo atacando ahí un perrón Se ve hermoso Vamos a hacer unos pulls Vamos a hacer el test Vamos a hacer unas vueltas a ver como se ve Así manejando ¿Qué pedo? 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 Como pueden ver Se ve bien pinche perronzote Güey Estuve esperando un chingo para que llegara esta madre Y por fin, por fin, por fin Se llego el pinche día Como ven Se ve perronzote Le da una agresividad Bien cabrón al hivo Y güey No seas mamón, si te gustan las pinches Ahorita, las colitas así grandes Desde que lo ves Ese güey se paso a lanza Perronzote Se ve bien pinche perron al hivo Y no me arrepiento de nada De haberle puesto esa pinche wing Se ve genial Se ve genial Estoy otra vez aquí en el garage Y aquí metimos al hivo Para adentro ya Chequense nomás, que pedo, los quiero dejar ahí Con esta pinche vista bien cabrón Pero hasta aquí voy a dejar el video Cabrones, espero que les haya gustado Pinche boot, quedo bien perronzote Si no me sigues en Instagram Sígueme, aquí te voy a dejar mi Instagram Porque tengo unas fotos Bien perronas Que estoy subiendo O sea, sígueme en Instagram Y nos vemos en el próximo video Suscríbete al canal Si no te has suscribido ¿Qué esperas? Dale like Y suscríbete cabrón Ayudarías al canal Y me ayudarías a mí Un chingo Te lo agradecería Un chingo cabrón O sea, nos vemos en el próximo video Cuídense perros Y nos vemos en el próximo episodio Apis